Análisis sin compromisos. Opinión independiente. ¿Hay un problema? No, hay varios problemas. Hay problemas de credibilidad y problemas de gestión. Estamos hablando del gobierno. ¿Y por qué lo decimos? Porque el presidente en un rato más va a estar en la sofofa hablándole al mundo empresarial. Estuvo en la mañana hablándole al mundo del agro, en el encuentro nacional del agro. ¿Qué dijo? No, que hay problemas con los permisos. En Chile hay demasiada burocracia. Y uno tendrá solo, inevitablemente, que recordar que fue desde su coalición política, desde hace ya mucho tiempo, incluso cuando era parlamentario, que se pusieron muchas trabas a la inversión. Y algunas serán justificadas, otras no. Pero hoy día el presidente nuevamente es incapaz de hacerse cargo de lo que hizo y de lo que dijo en relación a lo que hoy día dice. No diremos de lo que hace, porque se está haciendo muy poco. Hay un problema de gestión gigantesca. Ahora, uno podría decir, la mesa está servida para el gobierno. Bastaría con que asumiera su rol de ejecutivo, o sea, de ejecutar políticas, políticas públicas en todo ámbito. Por ejemplo, hoy día ha salido un nuevo informe sobre el aumento de los morosos, la gente que está con deuda en nuestro país. El 26,4% de la población mayor de 18 años está con deuda. Son más de 4 millones de personas. La cifra subió un 1,9%. Siguen subiendo la gente que tiene deuda. ¿Por qué? Porque la plata no le alcanza. ¿Quiénes son? La muera promedio, 2 millones. ¿Quiénes son los que emanan el grupo socioeconómico que tiene más deuda? El grupo D. ¿Quiénes son? Grupos medios bajos, ingresos promedios de 600.000 pesos, que están acogotados a ellos, a esos sectores, a los sectores más pobres, vulnerables, donde la inflación les come, sí, les come el sueldo, les come los ingresos, pero les come un ingreso que está destinado a adquirir bienes básicos, no suntuarios, comida, no la ida al cine, para decirlo en términos medio grotescos. Entonces, está bien, todo lo dicen. El país viene con un estancamiento hace mucho, mucho tiempo. Pero estamos ante un gobierno, cuando digo que tiene la mesa servida, porque hay necesidades urgentes, para qué hablar del tema de seguridad, ¿no es cierto? Pero hay un tema económico que está afectando duramente a la población más vulnerable y no hay reacción, pareciera que no hubiese reacción del Ejecutivo. Y cuando decimos del Ejecutivo, eso, el Ejecutivo, el que está para implementar las políticas públicas. Piensen ustedes, nomás, y podríamos hacer un listado, los colegios de Otacama. Decenas de semanas sin funcionar, ¿no es cierto? Cuando estamos ante una colisión o una generación joven de políticos que se instaló en la política hablando de educación. O sea, si hay algo que ellos no pueden dejar nada suelto en educación. Lo otro, hemos tenido tres ministros de Cultura, paralización, anuncio de que a partir de mañana no hay museo que va a estar abierto, no hay ninguna oficina relacionada con el Ministerio de las Culturas que va a estar funcionando. Cuando desde la cultura, la campaña gubernamental esta, que llegó al poder, tuvo un respaldo masivo de los agentes culturales, de los artistas, de la gente ligada a la cultura. Y están en paro. Podríamos hablar de Sinovac, podríamos hablar de la inseguridad, pero eso está bien, es increíble. Y también podríamos hablar de la probidad, que también es un tema ejecutivo. Cuando tú tienes tus propias fundaciones, digamos, metiendo la mano en las platas del Estado, y esto, la reacción es casi una sorpresa, cuando son tus cercanos, bueno, todo empieza a apodrirse. Sobre todo, además, porque aquí hubo un discurso durante mucho, mucho tiempo contra la concertación del hospituto, de los amigos, de los familiarios, hoy día nos encontramos en el Estado, en el poder. Familiares, amigos y pitutos. Ahora, ¿es todo tan pesimista? Bueno, sí, pero uno podría decir también, hay espacios para el optimismo. Podrían hacerse muchas cosas. ¿Por qué? Porque las necesidades, las urgencias, son tan visibles hoy día, que no hay que locurar mucho para ver cuáles debieran ser las prioridades a la hora de ejecutar programas sociales. Claro, pero para eso se necesitan direcciones más ejecutivas, de las cuales el gobierno... El gobierno tiene un problema porque, y esto es lo que se habla incluso dentro de la izquierda, porque el miedo, dentro, por ejemplo, de algunas líneas del Partido Socialista, es cómo enfrentar la mala gestión de un gobierno cuando forman parte de la administración. Fue uno de los aspectos que está en la declaración de la reunión del Partido Socialista al fin de semana. O sea, al final el gobierno lo que está haciendo es que pareciera que hubiese una tremenda cantidad de gente de derecha atacando, porque se juega eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que el gobierno, un gobierno de izquierda, no haga que el resto cruce la frontera y que parezcan opositores, es decir, de derecha, en condición de que, siendo sumamente honestos, porque hay que ser honestos, los datos demuestran que al gobierno le falta gestión? Es un zapato chino porque finalmente están y forman parte del Palacio de la Moneda. Pero, ¿quién está liderando el Palacio de la Moneda? El presidente de la República. Pero, ¿cómo toma las decisiones el presidente? Fíjense que las Fuerzas Armadas y la Policía de Investigaciones todavía están esperando que salgan los altos mandos. Esto no es antojadizo, presidente Boric. Dentro de las Fuerzas Armadas y también de la Policía de Investigaciones, el de Carabineros ya lo sacó, existen familias y hay que ver dónde van a ser trasladados esas personas. Sus hijos tienen que estudiar, hay que inscribirlos en establecimientos educacionales, etcétera, un largo etcétera. No es porque sí. O sea, detrás hay una estructura que espera y aguarda una decisión presidencial. Y por eso es tan importante tomar decisiones. Más que a las 3.50 de la tarde ande caminando por la calle, no. Es estar donde hay que estar para la toma de decisiones con rigor que requiere mucho esfuerzo. Finalmente hay que decirle a muchos que están ahí, Nivaldo, son solo cuatro años. No es toda una vida en este trabajo, en el trabajo que ellos, en el cual están. Y es una responsabilidad que se nota en cuatro años y que hay que, yo digo, aprovechar en el sentido que... A ver, es un honor y un orgullo estar en esos puestos elegidos por la gente. Pero hay que responder a esa confianza que la gente le otorgó. ¿Cómo? Cuando está en el gobierno hay que gobernar, hay que gestionar, hay que hacer cosas. Ya no basta con la palabra, no basta con el discurso. Y por ahora... ...mucha palabra y poca acción. Información independiente. Opinión independiente.